Después de dos años sin actividad, Miguel Macho Camacho Jr. regresa al deporte de los puños para disputar una intensa batalla ante Rocky Juárez en noviembre próximo en Ensenada Baja California. Sí, después de dos años sin pelear, regreso porque tengo una pelea importante intercontinental, un campeonato intercontinental en Ensenada Baja California. ¿Contra quién vas? Contra el famoso Rocky Juárez que peleó con Juan Manuel Márquez y Juan Manuel Márquez El puertorriqueño detalló que por problemas familiares tomó la decisión de alejarse del ámbito boxístico, pero gracias a la ayuda de sus amigos y familiares está de regreso. Al fallecimiento de mi padre, la verdad que lo mataron ahí en Puerto Rico, pues me dolió mucho y yo había decidido dejar de pelear, pero mi corazón sabe que no se puede, es algo que se lleve en la sangre no se puede. El pugilista tiene dos meses para llegar al peso pactado para esta pelea, así lo dio a conocer su preparador físico. Tiene que quitarse dos kilos, perdón, cuatro kilos de aquí, tenemos dos meses para lograrlo, yo creo que si hay tiempo suficiente para hacerlo. A base de esfuerzo y desempeño propio, el boxeador día a día se da cita en un gimnasio al norte de la capital para practicar y ponerse en forma para este campeonato intercontinental. El que lo más rápido que puedas campeonato, mira. El seis veces campeón mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, dejó en claro que si pierde esta pelea, le va a decir adiós a los cuadriláteros y si gana, lo veremos en Las Vegas, Nevada, para disputar otro campeonato ante Juan Manuel López. Me retiro, definitivamente, si pierdo este campeonato, este vacante, me retiro. En este sentido, esta pelea marcará su carrera profesional en el deporte de los puños. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.